Dale, llorana, llorana, llorana. Este es un momento histórico, la verdad que es histórico para toda nuestra gente de la Isla de Pascua, para nosotros como país el poder darles identidad definitivamente, el poder manejar lo que significa la entrada de turistas a la isla, el manejo de la carga, las responsabilidades medioambientales, el cómo van a abordarnos, ¿cierto?, los temas familiares cuando se producen separaciones. Hay muchos temas que hoy día a través de esta ley quedan zanjados y que nos sentimos tremendamente orgullosos de haber podido ser parte de este trabajo legislativo, de hoy día poder votarlo, de que sea ley de la República en las próximas semanas y que podamos anunciarlo, ¿no es cierto?, con bombos y platillos como corresponde, para que nuestra gente en la isla se sientan de verdad respetados, escuchados. Este ha sido un trabajo difícil, que no fue fácil, por cierto, pero que hemos sacado adelante. Tenemos muchas cosas por hacer todavía en Isla de Pascua con nuestra gente, porque hoy día no solamente nos hemos preocupado de nuestras personas, de nuestra gente, de los continentales, del medioambiente, sino que falta mucho todavía por hacer. Vamos a seguir trabajando desde el lugar donde sea, pero hoy día orgullosos y agradecidos, agradecidos de los que están arriba y también de aquellos que trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.